en el departamento de Magdalena, señor ministro, señora viceministra. Y tiene que ver con que en un corregimiento que está a menos de una hora de la ciudad de Santa Marta sobre el mar Caribe, no estamos hablando de un pueblo perdido en la selva del Caquetá o del Amazonas, en un corregimiento a una hora de Santa Marta, en las pasadas elecciones del 13 de marzo, 7 mil personas no pudieron ejercer su derecho al sufragio y no se pudo instalar allí el puesto de votación. Pero ayer mismo el señor gobernador del departamento de Magdalena hizo un comunicado público para denunciar que se prepara un nuevo paro armado de cara a las elecciones del 29 de mayo para impedir que la ciudadanía pueda votar con libertad en esa jornada electoral. Eso es de una gravedad extrema, señor ministro, señora viceministra. Yo creo que compete, por supuesto, en primer lugar al Gobierno Nacional, a los comandantes de la Fuerza Pública, asegurar que estos grupos armados criminales no van a poner en jaque la democracia colombiana, no van a impedir que la ciudadanía pueda acudir con libertad a las urnas. Y ese es mi llamado central, señor ministro, en relación con estos temas.